Fíjeme, ¿cuál es el tiempo? Cruel en el cartero La propaganda manda cruel en el cartero Y la inventicia de una ficha de papel Se vende la ilusión, se rima el corazón Y agarreses tú Vendiendo el último girón de juventud Hablándome otra vez, me juzgué Cruel en el cartel, te ríe un corazón Cargada de vallarse en un ritmo Cada la noche en la cárcel Su piel se arruinó La boca al aire es un pincel Y hace con él la primavera Pero que sientan tus cosas Pero tú no estás Porque es algo para todo Como un denado de Viti Vivera Luché a tu lado por ti Por un Dios que te pueda vivir Soy de mi hogar Siempre que por el menos yo no te llevo mal Se me gastaron la sonrisa de luchar Luchando para ti Sancelando para ti Y luego la verdad es que retregarse con arena Para la verdad es que retregarse con arena Y luego la verdad es que retregarse con arena Y luego la verdad es que retregarse con arena Y luego la verdad es que retregarse con arena Teo fe, se aporta a nadie de su ser, me hace con él, la misma letra, pero a mí me cita tu cosa, pero tú no estás, porque es algo para todos ya, con el nudo de mi tierra, pero a mí me cita tu cosa, 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 pero a mí me cita tu